¡Hola chicos del de YouTube! ¿Me tiró o no? ¿Me empezó mal tiro? Sí ¿Me empezó mal tiro si yo que he hecho un poco de juntar la última parte? ¡Uy! Ya Sí ¿Se escucha muy bajo? Sí, pero tú siempre me decís que no le puedes oír más Es que antes caché que había una opción No, a ver si es como... Ah, pero sí, está medio abajo esta hueá Es un rato Es que yo nunca le bajé porque venía espectacular así Esto es un poco, uno o menos Ahí está Pero ahora escucho súper bien ¿Será porque tenía el video? A ver, pero nada, eso sí Como que detecta la música igual No, creo que no No, imperceptible, gato Es que... Es que... Este micrófono tiene una hueá que está así todo el rato Mira, a ver, silencio Es como el ruido ambiente de nuestra respiración Vale Sí, ya no, esa hueá no... Ya Esto es un poquito más fuerte Después corto esta apertura Apreta join ¿Tú estás junto con la avena? Si no, cambiamos Siempre cambiamos de una u otra forma ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Boon baboon! ¿Cómo sabes mi nombre, traidor? Porque te he comprado en el museo de espacio Liar Rose handpicked me at the space museum And commissioned me for a special mission I am the only one who can protect Rose From the dark side of the universe Well, we're also assigned to protect Rose As her parents, we... Stop lying Your mission is to make her cry We really need those tears The bigger the better What evil planet are you from? No, 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 no There's been a misunderstanding See, we just need to get a few tears from Rose To... You won't squeeze a single teardrop from Rose. You'll be stuck here forever. Forever? Did he just say forever? Oh my God, I'm having a panic attack. What should we do? In space? No one can hear you scream. Oh, for goodness sake, Cody. Don't be stupid, we're not in space. What? Just where are we? Listen. What was that? I've been with her space droids so many times, I just need to find them. I didn't have to tell you that they were in English. Here they are! Why are they trying to... I was reading and I saw that they were only in English. Cody, try this on. Oh, snug? Wow, it works! What are you doing? Yes. It seems to be kept it as... Hmmmm... No el capitulo completo. Porque como no terminan todos los portugues. Stop it! Just turn it off! Ah! Ah! No, ¿Vas a saltar a cinematico si? Si, ya. Saltatela. No, esto es para iniciar. Vamos a ver. Increíble! Hey! Just turn me back to normal! Do you want to get out of here or not? Then we need to use cosmic inflation. And... Es que creo que no guardamos más, no? No, ya. Define the laws of gravity. Ah... Ya! Seguro... Seguro! I can't say... How come you get all your cool? Vamos a encontrar a way out of it. La cosa es que... Vos de una... De una forma... Venía en español? Osea... Perdamé. Déjalo en inglés. Lo bueno, no. Si, seguro? Si... Ah... Ah! Ah, esta voy a la he cambiado ahí. Ah, ya. Listo. Pero perdimos... Todo lo que avanzamos en el espacio. Pero hagámosla rapidísimo. No, acá... Ahí, po. Debe ser ahí, ¿no? Ahí, en la órbita. ¿Debo ir ahí? ¿Aquí? Yo creo. Si no, fila, vamos a tener que volver a hacer la vacía. Acá echamos un poco como es la dinámica. Igual... Sí, sí. Y después del video lo seguimos desde esa parte. No, no. ¿Dónde estamos? Ya, circula. Sí. No, vale rápido, no. Total. Ya acabamos agrando. Tú te chicas. Acá tú tenés que irte por acá. Por esta parte. Y yo no, por donde. Ah, ahí está. Tú tirame esa vacía. Ahí está. Pasado. Ah, sí. Ahí lo paso. Bien. Ahora saltaré. Y... En esa parte volví a bajar de mí. Para... Acá creo que hay un grande. O no sé si saldrá. No, 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 no. No, 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 no. Sí, increíble. ¡Veo que te escapa de tu caja, tráter! No, 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 no. No estoy seguro de que esto fuera una buena idea. Hay que empatar como más. Cuenta las de ahí que está viéndole así. Cuenta ahí como... Bien de frente, ¿no? Sí. De hecho a mí siempre me molestaba mirar esa y no mirar esta. Podemos cambiar, sí, ¿quién? Acá ahora por los planetas. Y después hay que cambiar de riel. Sí. Ay, Dios mío. ¿Puedo cambiar de riel? No. Acá también puedo ver si no. Oh, no he sortido. Ah, es por ahí. Buena, maná. Sé por ahí estoy. Acá tú dices que suelta al planeta. Mira, te empujada. Esta parte te la hice yo. Eso ha sido como un charabé. Bueno. Suelta al planeta. Mira, te empujo. A la derecha. Ya, ahí tienes que saltar. Si no está listo, te cae ahí mismo. Voy a empujarlo ahora. Espera, espera. Espere. Si no te salto, estoy bien. Cuadrado. A ver, te salto más. ¿Entendá lo o no? Si no, lo voy. Sí. Hay que hablar. Ah, no está bien. ¡Me cuesta esto! ¿Qué tal está? Ahí hay que ir a X4. Bueno, es lo mismo pero... Para el otro lado. Allá arriba. No, vamos a tener que matarse. Bueno, tengo que ir a la cocina. Me lo doy. Espérate a encontrarla Primero este está de acá Está ahí choca Sí, pero es la de más atrás Está ahí, por lo menos la de adelante Es de acá atrás, pero por el otro lado Ah, este chico iba que iba así Ah, igual pasé a la boca Ahora es la otra Y ahora Tú tenías que subir como Tocando un piano, una huacita, ¿verdad? Ya, por eso, cambia el sentido de gravedad Cambia el sentido de gravedad Por ahí, por ahí, izquierda Ahora para arriba ¿Vas a ir? Ahí está Quizás te voy a morir, pero yo te he hecho que te voy a dejar arriba Muérdelo, muérdelo Si no te suba, no Bueno, ya hay ahí Sigue, sigue Y a la izquierda La verdad es que te hay que ir como una buruna en diagonal A ver, pégale a la primera A ver, pégale a la primera Con X circular Y ahora la otra No, no, sigue yo Todo el rato así, todo el rato así, en diagonal Ya Entonces, salta tú, no, antes de soltaste tú ¡Mama! ¡Mantiré! Sigue, sigue, bien y ahí te tienes que volver a subirte la agua de gravedad para tirar la pila, o sea, para cambiar la gravedad ¿pero donde estaba antes? si, por ahí, yo creo que yo, o sea, ahí está, subete esa agua y ahí cambié el centro de gravedad ¿pero para dónde, para allá, para acá? manda, avanza ahí, vete o sea, ahí derecha, lo de arriba muerto, no, muerto, muerto o... mátate, mátate, tírate para algún lado a ver si te tira para arriba o dajala ahí, no te cuento me voy a morir bueno, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí sigue derecho y subete al rojo no no, no es bueno no, no es bueno en laanga un círculo ahora me voy a tomar la creatina para no tomar la creatina bien llevamos 15 minutos vamos sacando los 5 de bojillo vamos a hacer como el arancol vamos a hacer una estrella como un fuerte vamos ahora voy a moverme vaya acá tiene que ser las dos después cuando vuelva oye que onda eso que ha de decir no 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 ya abuerte abuerte salta 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 ya ya agarra aquí chucha ya llega tu llega tu quédate quédate y ahí sube a la pelota tienes que subirte muerto el cuadrado ponte como el medio y tu anda avanzando hacia mi voy a doblar ahora hay que saltar mueve la cámara hacia atrás y ahí está y ahí está salta para desaguar no 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 espérame a que pase la pelota va a estar como atras del botón ya ahora está a rato del botón un poco mira mira muerla cámara abajo No hay mucho cuidado. Ya, ahora mira la cámara para atrás. Ya, ya, subete ahí. Y ahora tenías que hacerme subir, no me acuerdo. Ah, sí, tenéis que mover eso, vea. Tenéis que, eso, bajarlo. Ya, ahí. A ver, debe ser chico. Bájalo agua. Ahí sí, ya. Ahora me voy a barriar. Ahora hacia delante. Ya, ahora ya estoy... Ya, ya llegué. Y ahora tenéis que tirar la blanca, po. Apretan, no, que falta justo en la de apretan. Vamos súper rápido, así. La última vez que yo vi el stream, llevamos 15 minutos. En 3 minutos hicimos esta web. Ya, ahora también se nos guardó como... De hecho, quizás corte esta parte. ¿Esta parte hay que tirarse o ya la hicimos? ¿Ese es para volver, po? Pero las estrellas ya están. Tienes que volver ahora. ¿Esta parte la cortaré o la dejamos? Ahí está, este es verde. Uno, dos, dos, uno verde. Esa no. Esa. Subí. Eso fue intenso. ¿Por qué te gusta hacerlo? Lo hiciste a un buen. A ver, no tengo en tu mano. Es que ha sido muy moviéndome. Estoy todo loco jugando. Aquí saltando esta. Un doble salto. A ver, creo que a ti te... Voy a caer en la vea. Cae al borde, pero... Está igual de mal que ya. Cae al borde, pero... Pero cae bien. ¿Cómo te agachas ahí? Chico. ¡Seguro! Aquí... Te voy a caer en la vea. Voy a caer en la vea. Ok, le voy a caer en la vea. Por ejemplo, yo voy a caer en la vea. Ahora lo pégale tú. Y acá Tiene que ser tirado Esto no acuerdo Creo que los dos saltó al mismo tiempo Uno, dos, tres Tiene que ser justo Acuérdate Ya Era como ahí Ya Ya, dale Bueno Y ahora hay que empujarla La verdad es que nos hemos picado la tasa La verdad es que nos hemos picado la tasa La verdad es que nos hemos picado la tasa La tasa La tasa? Si Espera, no Mi world's greatest dad mug Oh relax Rose can buy you another one ¿Dónde estáis tú? ¿Dónde estáis tú? No lo he hecho y como pulga Es verdad que si no me tenías que entrar Sí, ahí está Ya, espérate ¿Con R1 era? R1, ya Haz doble salto Haz doble salto para que Hijo más cerca Nada, salte Ya descansa para allá Y ahora tú tenés que colgarte Y ahora tú tenés que morir ¿No? Ok Wait ¿Cuál es el camino? Tú estás bien May Mira, está aquí Quiero decir, aquí up Oh crap Ah, lo compitamos muy rápido. Sí, en 20 minutos hay que ser mejor. Abre todo, abre todo. ¡Wow, buen trabajo! Ah, ahora hay que tirar la palanca. Había otro por allá. ¿Qué reto en esta? Sí. Y acá, ya llegamos a la parte que estamos. Me gusta higiende. Debería ser en el espacio real. Este es divertido. recreate para el espacio real. Y ahora hay una buena idea de divertido. Mira, así tiene que hacerlo. Venir al estipulado. Hei, 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 ya. ¡Ven, ven, duro. Focando en la misión. Estamos estamos pasándonos. Estamos intentando encontrar un camino para donde ya no ese lugar. Ya, ya, ya. Coaborar. Blah, 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 blah.... Oh, blah, 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 blah? Sí, creo que nosotros vimos esta cinemática, ahí está, y acá guardamos, ya, vamos por ahí, y acá dirigidas, salgamos. Acá está, ya vamos por esto, no vamos por esto, no vamos por esto, entres. Ya lo que echamos en la mano, sí, ahora creo que podemos hacerlo mejor. Ah, no, igual nos hicimos esta hueá como de cojíncito. Ahí no ha explotado, ahora es por ahí. Ah, que se me vio pedo. No hay un mino juego acá, yo lo hice, pero bueno. ¿Aló? Eh, ya, sí. Ah, ah, claro, sí, te voy a querer con la marcha, bueno, pero va a ser un rato mejor, porque yo voy a acompañar a la tía y después voy a volver. Sí, pero sí lo podéis dar a tu línea, sí. Ok, luego. Eh, mañana yo, claro, yo estoy en la casa de la tía, entonces la tía mañana tiene a las 10 en la hueá con la doctora, entonces, pregunta a la tía cuando se vayan, si quiere que yo me vaya directo a la falpa allá y la espero allá, o que me vaya a las tiendas y nos vamos desde allá, no sé cuál es su plan, no sé. Claro, no sé vos, pero pregúntalo igual, porque igual dije, ya, ok, ya, ché. Porque si las va a dejar usted. Ya, listo. ¿Qué es esto? Parece que como que estoy interceptando la... Como la comunicación del libro. ¿Cachai que es el libro el que está dando? ¿Cachai? Me pregunto si estarán colaborando. ¿Viste? Es como una... Como una voz secreta que encontré. Ah, ya. Yo siempre exploro, mira. Me desabalgo. Ya, a ver si. Ya, vente para acá, lo bueno hombre. Aquí tenés dati, guatón. Para que me ensalte. Chucha. Está viendo tu hueá. ¿Estás como yo más habilidoso? No, tío, encontré esa hueá. Mira, dos saltadores de una Sakeri. Pobre, bueno. No, tú quedate en esto. Perdón. Hay que ser un tonto. ¿Viste? Mira, mire esa cámara. No, pero gato, yo ni siquiera enfoqué. Hace cuando no te vas a hacer nada. ¿Ya? No, espérate, espérate. Quiero enfocar bien. ¿Dónde tengo que saltar? Ahí pago. Espérate, es que... Ahí estoy bien. ¿Para dónde te hago? Echado. Mira, tis que no he buscado nada. No, tis que no he buscado nada. No, tis que no he buscado nada. A ver, salta de nuevo en esa hueá de ahí. ¿Qué ángulo hay que saltar? ¿Dónde va el batón? Ya, y ahora pégale todo el potazo a esa hueá de... Dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, uno. Ya. Me quedaron. Ah, ahí está. Fíjate. Ah, no parece que tengo que saltar, tío. Pero no hay miedo. A ver, pegan un potazo. ¿Y si me tiras esto para arriba y yo lo hago grande? A ver. ¿Iba a estar yo, chico? Ah, ahí está. Creo que ahí está bien. Porque si no, yo con mis besos bajo esas huevos, ¿cachai? No, esto se nota que está esta chica. Ah, mira, nos ganamos un trofeo. Ya, tírame así nomás. Ya sé, mire. Súbete tú. Y apenas yo te tire, ven a tirarme. Tú vas. Ah, no porque si no... Ah, ya, sí. Ya, ya sé. Anda tú por la izquierda. Apenas yo te tire, tú ven a tirarte a donde estoy yo. Y pega el potazo. ¿Ya? Ya. Mira. Salta. Corre, corre, corre. Y ahí tírate el potazo. Tienes al tiro. Ay, gato, no es mucho. No. No, no se puede. Acércate más porque si no estamos... Ya. Parra acá. Ya, no. Un poquito para adelante y potazo. Un poquito nomás. Se está al lado, po. Mira. Todo esto es lo que haces con esa distancia. Haz esto, no, mira. Ahí. Y potazo. Ya. Es que quiero ver si es así. Me tiene uno así. Lo descartamos. Ahí, para adelante. ¿Tú? Tú, tú. No, no tanto. Mira. ¿A qué distancia está? A eso, entonces... Ya, mira. Sí sé, pero no lo logro. Sí, porque después yo con el peso de abajo de la hueva voy a quedar ahí lista. Sí. No ocupiste... ¿Lo hago yo? No. No ocupiste esta palanca. Hoy parece que he llegado, ¿eh? Llevámoslo una vuelta más. No, sí. Andate para otro lado. Por todo lado, no. Es que empiezo a mirar la pantalla tuya. No lo pesqué, no. A mí no lo pesqué. Si yo voy a llegar, sí, sí. ¿Pero qué es? Ay. Eso por mirar el celu. Ya, pero es que la guión me respondió. Ya, gato, no. Ya, gato. No. ¿Qué hago? ¿Tiro un potazo? Sí. Y después tú corres el... Chica, en mediano, mediano. Guión. En mediano. En mediano. ¿Qué hasta lo hiciste? Sí, en cerdo. No, en mediano... Grande, ¿eh? No. Grande. Me dan rabies, ya. ¡Ah! Ahora sí va ¿Pero normal o chico, Miquel? Normal, normal Ya, pero sí, así es Con una vez hay que ser rapida Eligio, ¿con la mona o con ese hueón? Hola, Chitín Hola, Chito Ya ven a jugar tú por mí En una vez hay que ser rapida, ¿sí o sí? Ya, ya prefieren el hueón, en el hueón Ya ¿Está ahí? Ya, dale Ya, bueno Y ahora Y ahora vamos a hacer Somos ahí, tab Bueno, ¿viste que teníamos? Trabajen ese teamwork Ya Trabajen ese teamwork Ya, ya, ahora suerte va Allá ¿Qué? No Ya Ahí anda para... Para Trabajen esa mierda Con R1 Tengo que pegarte No te cansar así ¿Lo has muerto? ¿Cuánto vamos a andar la otra hueá así? Pero acá hay que ver... ¿Vale? Un manzón Ahí está, ahí está Ahí se ve Pero vuelvo Ya anda a ver si yo creo que hay la tercera camina Ya Espérate que avanza, parece que avanza Salta tú primero, sáltame Ya, espérame Da, da, da Bueno, vuelvo Lendo no Espérame, espérame, me tengo que concentrarme Un poco el cuadrado Ah Ah Pero ahí estaba colgando Quizás después la agua se gasta Me abrió Se abrió solo Ya, entonces Uno Hay una que es roja Parece que el que se cuelga primero Tírate Pero como que Ah, ya llegó Ya salto tú primero Ya está Tengo que saltar yo primero El primero que llega La sierra Entonces ahora voy a tener que saltar yo primero Y después va ahí tú, mira Aquí intercalando Ahí está Y ahí yo la cerré Ya Ahora te puedes llegar Por eso en la anterior O sea, no me equivoqué En la anterior Simplemente no Y ahora Y ahora sería yo, ¿no? Tienes que saltar tú, claro Ya, ya ahora voy yo Ya, ahora tienes que saltar Espera Ay, no, era yo Ya abrió Ya abrió el rechón Ya Yo primero Entonces yo la cerré Esto será ahí tú Ya entiendo Me sorprende la cámara Ahí la cerraste tú Así que hoy yo Ahora, cuando tú la cerraste Tienes que saltar tú Ya Y... Y... Ta-ta... No había nada para tomarse Estaba abierta Te tocaba a ti Si yo había saltado primero Te tocaba a tomar Ya, ya la cerré Ya Tú Ahora voy Ahora saltas tú primero Correcto Ahora voy yo Sí Y tú me la hay que cerrar Tien 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 Listo Ya Ahora te toca a ti Sarto yo dos de una Y ya Ahora yo ajusto la cámara Y... Y... Y va a ir tú de nuevo Y... 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 Espérame, espérame Y... Y... Salto Te volviste ya Pero lo mismo Ya Y ahora Salto yo dos veces Y después tú debí que saltar Ya Ahora Espérame Y... No sé Y ahora Estás de arriba Y... Acá están las pilas Ya Falta para las pilas Chucha Sigue, sigue Después de ese camino Sigue, sigue Te da vértigo Eso como nube En el fondo Oíste así grande Ahí en el trampolín ¿Qué pasa? No, no puedo Tienen que estar como No, tengo que estarse movimentado Hay aperitis que saltar tú De mi Esta es de a una Pero qué pasa No me la toma Y es con el R1 No Saben que esa está ahí Un poquito más lejos Esta ya no sé La baja Ok, es que ella Ocofa el cuadrado Más oj Pero si es, que sí Arré Espérate Que parece que no hay La سے Mirá, espérame Ahí estamos Estoy como subando Estoy muy nervioso entonces, como que empecé a apretar re-una, re-una Y como... Así como lento, yo te decía al principio como... X, X, así como... Claro, yo te decía, tenis que andar relajado en la... En la montaña rusa y tú estabas ahí así Sí, pero esto no es por miedo Pero, pero sí es... A mí se me genera... Esquizofrenia, po Me subo el cortisol a mí con esto Ya, ahora está que tiene el jugo de ruido ¿Cuál? No sé, ahí está, no estoy yo, la de la puerta Ay, perdón Ay, perdón ¿Qué es eso? ¡Ahhh! ¡Eso caché todo! ¿Qué tengo? Yo hago algo con eso ahí abajo, vamos a andar y a ver... ¡Un laguchito! Ah, ya, ya caché. Está bloqueada San Trapo. Entonces, no quiero bloquearlo. Un laguchito. Un laguchito. Un laguchito. Un laguchito. Un laguchito. Un laguchito. ¡No! ¡No! ¿Qué? Ya. Ven para acá, tío. No, pa. Salta. No, pa. No, pa. Salta. No, pa. No, pa. No, pa. Salta. Salta para el coche. Ya. ¿Qué es lo que vas a hacer hacia el lado? ¡Ay! Salta para allá. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? ahora voy a irte para allá y todo el momento agarraste un cable es un rayo, ahí lo dije pero vamos a ver como cable vamos a ir a la máscara acá y es que darle corriente otra voy a acá hay otra mierda acá donde estáis tú no no Ahora este grande Ya, pero ¿Qué onda? Que tú puedes llegar a buscar más No quiero quedarme aquí detenido Hay uno acá, va Y este El que no sé cómo roncha el mario Acá hay otro Ah, ya, va a ser A ver, me voy a juntar todo entonces ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque soy el mario El mario Me voy a dejar que se pueda ¿Quién le llame a buscar? Bueno, vamos a ver ¿Cuál es el mario? ¡Yeah! ¡Oh, me voy a dejarlo ¿El mario me hacido? ¿Lo, me voy a dejarlo Se está haciendo otro rayo, pero no. Pero tanto rayo que tenemos. Creo que cuando estamos ahí, da corriente, ¿no? Hay uno que hay, ahí abajo hay uno. ¿Dónde? Ahí, en mi cámara. Y ese es el que se prende cuando yo le pego al... Ay, caleta, pues mira. Acá hay otra cosa, a ver. Ese ya lo agarré. Acá hay un real donde estoy yo. Hay uno ahí también. ¿Para qué hicieron tanto esta jugada? A ver, vamos, vamos, vamos. Acá me parece que hay con salto en esas agujitas. No estaba acá en el agua, el espacio. Ha sido como en la... ¡Muchas madera, Mari! ¡Ay! ¿Dónde estoy? Pero aquí volvimos al inicio. Espera, acá hay una. ¿Y dónde? Tira de abajo. Para adelante. Acá voy a ocupar el X cuadrado, por ejemplo. Dale. Ahí arriba. Acá donde tú me llevaste, pero... No había uno al otro lado. Porque yo fui a buscar un lado para... A ver. Súbete tú. A donde mismo fuimos. ¿Te acuerdas que antes le dije? Súbeme ahí. Un poquito más para atrás. Salta ahí por la derecha, derecha. Esos cojines. Derecha, derecha. Ahí había otro. Súbete a la plataforma a la derecha. Porque antes te pegaste yo chiquitito. Pero si te veo grande. Ahí había otro. Bueno. ¡Un otro conductor! ¡Perfecto! No, no, no. Tira de abajo. Y tira de abajo. No, 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 no. Y ahí tenemos. Y tenemos que darle corriente de acá hasta acá. Hasta el monillo también. Y si esto voy a lejos de acá. Ahí está. Ya agarré corriente. Y después te... Tienen que hacer como un caminito. Me ando haciendo un caminito abajo. Ah, ya. Acá parece que... Acá lo tomo. Ya. Agarrate tu... Colócate otro en el cojín. Y yo coloco el de acá abajo. ¿Déjalo como lo vas a lejos? Ahí. Es posible. Lo más lejos hasta que te pesques. Ahí está. Más hacia mí. Ya. Ahí está. Ahí está. Esto lo va a alejar un poco. No. ¿Dónde está la pila? No. Ah, este lo tenemos que llevar para acá. El conductor ahí. Mira, tú deja el de más arriba. El de más arriba como en... Sube los dos cojines. Porque hay uno que va a ver acá. Ahí, él no más. No te... No te... Este lo va a alejar. Quédate ahí. Deja ahí. Este... Yo creo que se puede alejar un poco más. No. Ahí. Ahí. Espérate. Ya, deja ese... Que te doy el de la derecha, no el mío. Ya, déjalo ahí. 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 No, ahí nos falta uno. Que tenemos que sacar el de acá abajo. Ahí, ahí abajo. Mmm... ¿Qué voy a hacer? Si tomas ahí el riel... Tienen que hacer una parte porque tú te convives de gravedad. Bueno, ¿dónde está? Acá, apó. Acá está, apó. ¿Dónde? Acá está la madre del cordero. No, no, no. No, no, no. Ahí te vayas a llegar. Me voy a hacer grande. Te voy a romper la guay. Y te voy a traer el último conector. Está, apó. Y ahora yo... Voy a abrir, mira. Ahora te voy a abrir de nuevo. ¿No? Y vuelves a seguir ese caminito. Y conecta la guayura. Ahí sigue ese caminito. Y lo conectes. Como en la venta. Ya. Ahí vamos. Me acuerdo. Seguimos poder llegar a la batería. Y ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se Snap off! Si L2 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 Ay me gustó Este fue el juego más divertido de pinball que yo he jugado No me buscamos ni un minifuero Me quieren estar bueno Agarra ya no hay ni una Ah agarra ya no Agarra ya algo Vamos a ir para el lado de aquí Trata el tirón así siempre que te digas suerte Tienes que suerte suerte Hay una atajor si no hay Ya está eh ¡Suscríbete! Bueno, quiero estar feliz No hay que ser tuve En el enero ¡Eh! vamos a probar ahora esto está ahí mío, no se ha quedado creo que cae ahhh creo que es por acá mira yo te estoy controlando, ahhh mira yo no me moví no, yo te voy por acá tú me tenís que dirigir no, no te estoy dirigiendo sí, porque yo estaba en esos paraguaytel a ver, cambia la grada, devolvete a tu zona si probablemente ahora es que yo tengo que ayudarte a ti porque tú ya me moviste a mí ahora yo probablemente te ayudo a ti entonces súbete a la... aquí me tenéis que poner esa cosa para yo irme para ese lado mira, este ya ¿y cómo salgo? con x no ah, yo la he apagado ya apreta el E3 para correr, acuérdate el E3 ese es el que apretaste, la palanquita como para adelante apreta la mano como... y ahí tenéis que... los típicos saltitos de... ah, ya no y ahí llegas y acá estés conmigo pero ahora yo... ¿qué hago para que te... devolváis? a ver si... caminé un poco pero puedo caminar por la pared sí, para atrás pues va ah ¿cuánto falta la cámara sucia? ya tiene un botón ah, y ahora que puedo saltar quédate arriba no te... ya, ah, y acá te veo cardenaje ah acá que hay ah ya te caes lo que el otro está normal o camina ahora salta hacia allá hacia la... derecha no, ya está tu mundo ya, sí ya te caes sigue hacia... no, no, no es el robot vamos a la cámara baja ahí está el robot sigue derecho, es el robot No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Pero seguimos comiendo? ¿Aquí hay algo? Acá hay un botón. ¿No me deja correr? Ah, esta va en media hunter. Ya, acá me sigue jugando a ver eso. ¿Y cómo me meto eso? Yo tengo que ir ya. Ah, parla, corre. Ah, ya. Ahora... aprieta esa. Ya, y ahora corre. No, no, no. 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 ¡Párate en el botón! ¿Aquí? Quédate arriba. Ah, ya. Voy a dejar la corte ya. Ah, I see. The current isn't making it through. ¿Y cómo es que se busque corriente? A ver, regale tuyo, córrese ya. Vale, salta encima del botón. Derota. ¿Aquí estoy viendo? ¿Este? Sí. La verdad. A ver, qué bonito. ¿Voy a ver? Aquí. Sí, así era. Ah, pensé que ya lo había hecho. Es que no sé si llega la corriente, si no está ahí. Y ahora, y ahora tú, ahora hay que dar la corriente. A ver, es que... No tengo que dejarla ahí, pero a ver. Apreta. Ah, sí, llega. Ah. Ah, sí, llega. Puta, es que yo pensé que... Como que... Si no está ahí encima de la huella, no pasaba la corriente. Por eso yo te dije que íbamos acá. No sé, no sé cómo ni los colores. No, mira. Está angri. Ah, ahora tú puedes hacerle llorar. ¿Qué? ¿Qué? No... ¿Qué? No, eso no es justo. Fíjale, a ver, ella... ¿Quién es que se rosa por lo menos una vez cada día? ¿Qué? 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 No, no, eso no es justo. ¿No? No, no, me lo siento. Esto es lo que me dijo. El... No, lo sé. ¿No sé qué hablas de espacio? ¿Qué? Vamos a salir de este lugar malo. Hey, 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 ¿qué tal, eh? 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 ¡No, cuidado! ¡Sí, ¡pum! ¡Está funcionando! ¡No suena así! ¡Suscríbete al malo! ¡Prepárate para morir! ¡Muchas! ¿Qué más? ¡Muchas! ¿Qué? ¡No sé! Pero bueno... ¿Es eso ya? ¡No, por favor! ¡Para la gente, corre! ¡Para la gente! ¡Para la gente, haga algo! ¡Para la gente! ¡Para la gente, pico! ¡Para la gente! ¡Para la gente! Anda, así corte, con cuadrado, con cuadrado. Ya, trae el tiro hacia allá. Hacia atrás de esa buena. Ya, porque eso parece que lo tapa. Corre, corre a mi. Y ponte atrás de ese botón que estoy yo. No hay que correr. Atrás de esa buena. Atrás, atrás, atrás. Ahí está. Uno como que, ya lo caché, a uno lo va a perseguir todo el rato. Todo el rato, y no tienes que pararte de correr. Y uno tiene que, para salir el botón, cargarlo, y el otro corre atrás. Ya, entonces yo voy a ser la que corre. Ya, o sea, como, yo creo que como toque. Porque antes el mono no va a fucusear a mi, ¿cachai? Ah, chucha. Ahora vamos a saltar, saltar. Ya, ahora deberían. Ya, a ver si hay otro botón. Con el botón, yo lo muevo, yo lo muevo. Ya, vamos. Ya, vamos. Hay que quédate, quédate, quédate. Ya, bueno. Ya, debe empezar a hacer que no has hecho... Ya. Hay que quédate, quédate, quédate. Hay que quédate, quédate. Hay que quédate, quédate. Aquí van, ahí van, ahí van. Oye, pero mira A uno le va a pescar y ya, aprieta cacheta, aprieta cacheta ¿Dónde? ¿Dónde? Corre, solo corre, cuando te persigas solo corre Y aprieta cuadrado así, mira bien Ya, ya, ya Acá está el botón, acíame, atrás tu hijo Eso da la vuelta, no da la vuelta, se van a dar la vuelta O después cambia fotos Y ahí, atrás de la guana, no está nada, chucha Gato, gato Tengo que hacerlo chiquitito Ah, ya, 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 ya Morí, incinerada Es que soy yo, soy así ¿Dónde corro? ¿Dónde corro? Gato, por favor, ayúdame Esta está muy alta, mira Oh, estas de donde se pueden estar whenever Acá atrás de este, mira Hola ¿Mora bien? ¿Cómo estás? Bien, ya mejor, sí Ya, entonces, ¿qué hacemos? Aquí, ahí está, ahí se va a pausar Ese buencillo Tenís que pegarle justo a la mitad Sí, pero esto es muy alto Me hago pesado, ya, voy a hacer pesado ¿Qué hago? Corre de nuevo, se va a venir siempre, pero yo voy a hacer grande Ya Porque aún tengo su poder ¡Qué triste! Ah, bueno, esto tenés que hacer pesado Ya, ahora te persigue de ti, córrese acá, corre, corre ¿Hacia mí? Ya Corta atrás, corta atrás, corta atrás Pero no, basta ¿Querés tú, suerte ahí? ¿Dónde? Ahí, ya, ahí Atrás, atrás, atrás Anda, para atrás, acá No, 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 permanece siempre, güey ¡Cuida! Ahí, como así Hay que verte como siempre en detrás del pilar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y tiralo así Hagan tu carro Ah, le voy a conectar a la batería Ya Ya, está abandonado Le vamos a hacer Pucho, después de ver misiles, corre Puchastele Y te matan de uno Ahí está mucho, a ver, se lo va a atender Ahora tienen misiles, hay que esquivarlos hasta que aterricen Mira, acá hay un Chucho, anda, vamos a buscarlo Y tiraselo, hay que manejar Te ven con el N.C., te ven con el N.C. El que está al frente es tuyo Pero ahora que, ya Ya, ¿qué hago ahora para continuar? Continúa Triángulo en ese Y maneja Manejale Chócalo, chócalo, chócalo Quiero, 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 aquí Oh, no, Se ataba nueva, ni cagando Ya, ya, ya que echaste Dije manejalo vienen dos que hay que ir aquí abajo pero bueno que pasen que no hey, hold on to mine ok, ok ay, que pasen ay, que pasen, si, calita es que no aterrizo ok ay, que pasen esto no, 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 no pero no tanto, no así todo, mira esto es para bajar si gato, si, aunque tu me digas hagas este proceso no, nada, poquito anda por toque para que el abogado vaya haciendo así hasta que cachisque agarre derecha Ya... Apar de que se tiran, ¿no? Joder, así cuenta voy a que me hagan el miedo. ¿Sería lleno, eh? Ya, vale. No, no, dale, 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 dale. ¿Puedo hacer un botón? No, no, dale, dale. ¿Dónde hay que? ¿Pero cómo se sube tan lento la red? Oye, hace media hora, weán ¿Qué pasa? Porque la guay tenía targeteado y cuando se sube así Como todo pajero, weán Basta, no podemos morirnos hasta que... ¿Cómo? Hasta que lleguemos a la otra línea de vida Si no vas a reiniciar todo el rato Ahhhhh Sí, esquiva, esquiva... ¡Así, así, así! Hasta que aterrice, ni ese grito no va a parar ¿O tú igual subes algún? Sí, yo creo que está bien Lo ha de, lo ha de ¡Bien, no te mueres por favor! No te mueres por favor Tienes que chocarlo así o así ¡No, no te mueres por favor! ¡No, no te mueres por favor! ¡Aguárdame, sí ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Me dajo no me los pedo que va ahí por ahí! No, no, no te mueres por favor ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nice! ¡Ok! ¡Ah nice! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 We're at the Thread Level Alpha! Ok, ok... I have to run fast, no I have to run fast! Computer! Computer remove all limiters! We're at Thread Level Alpha! It's a big trap. My clay puppet has abandoned you! Voy a manejar nada, cagado. Hey, he encontrado algo. Creo que podemos usarlo. No te atrasen a lo que no deberías. Sí, confíenme. Manténlo en la vista. Los malos seres no pueden apagar mi mierda. No te escuchan. ¡Hey! ¿Puedes apagar esta cosa un poco más cuidadosamente, por favor? ¡Oh! ¿Soy mis habilidades de avión de avión? ¿No podrías eso para ti? No, se busca el mono. Ya, yo estoy diciendo dónde está. A la izquierda. No lo voy a dejar. No lo veo en el radar. ¡Lo encontraré! Derecho. 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 Ah, pero yo estoy viendo... ¿Puedo ver tu radar? Ah, este sí. Ahí. ¿Puedo ver tu radar? Ah, no me voy a dejar. ¡Ay! ¡Qué mea mea! Tengo una somona entonces. A ver, diablo. Ya, siga, 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 siga. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! ¿Cómo puedo perder? ¡A la izquierda! Llega, dame, denme a la derecha. Derecho, derecha, derecha. Un poquito a la derecha. Derecha. Sigue, 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 sigue. Derecha ahora. ¡Ya! ¡Ay! Oh, esta Dabeli, no! ¡Tu macaco! Moonbaboon, ¿cómo vamos a regresar a Rose? No puedo dejar que te armejara. Soy su mejor amigo. Hello, ella no ha jugado con ti en años. ¿Ok? Tú estás monitoreando con ella. Vamos, just pay atención. Tal vez que nos ayudemos a ser amigos de nuevo. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Sí, puedo pedirle a Rose a jugar con ti, pero tienes que ayudarnos a regresar a ella. Ok. Pero tienes que prometerte que no te harás llorar. Sí, sí, sí. Nos prometemos. Ok. Dile a Rose, que lo que sea, siempre voy a ser la mejor amiga. El nieto cielo. No, no. No puede vernos. Es con visible. Escribale, pues. Escribale, pues. No, es un coño. Es un coño. Es un coño percibido. No, pero por eso tienen que escribirle ahí el papel que tiene. No puede sentirnos. ¿Qué vamos a hacer? ¡No! Espera. Espera, vea. ¡Ah! Claro, no los de, pero... ¿Ves eso? ¿Eh? Tenemos el poder de afectar las cosas alrededor de ella, para obtener su atención. ¡Sí! ¡Eso es perfecto! ¡Vamos... ¡Destruyamos algo que Rose ama para hacerle llorar! ¿Qué? ¡El elefante! ¡Rose ama a su elefante! ¡Es su mejor amigo! ¡Destruyamos al elefante! ¡Hacemos a Rose llorar! ¡Oh, Dios mío! ¡La huele insensible, Juan! ¡Que críole ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Esta buena sala se ve? ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Ya tenemos que llegar al mono. Yo creo que está el fin del capítulo. Yo entiendo lo que tiene que hacer el fin. Bueno, vamos a encontrarlo. Sí, es una caja de muerte, por supuesto. Ya tengo que ser muy chiquitito. Me has llevado en esto. ¿Te tiro y no voy a explotar? ¿Dónde te tiro? ¿Te tiro para el puente o no? Sí. Ok, mira. Mantente sobre el toro. Ah, bueno ahí. Estoy listo para ver que te estrenado. No va a suceder. ¡Eh! ¡Arriba! ¡A la victoria! ¡Yie-haw! ¿Dónde está mi caballero? ¡Tengo el puente! ¡Vamos! Quiero hacerlo de nuevo, partí mal. Tienes que hacer tema cerca de cerrarse. No están al tiro. ¡Eso es! Estás mirando cerrado ahí, Cody. Creo. Creo que es así lo que comí antes. Quiero jugar otra vez. ¡Eso es un ganador con una espada de suerte! Quiero ganarte que sea en un minijuego. Ya. Pero si querían, me puedo dejar. No, no. Quiero que compitan. Que no... ¡Esto será un pecho de caca! ¡A la victoria de la espada! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Proj thermal! ¡Sí! ¡Si yo no me sé. ídame ¡Aaah! mira se suena a que tenemos que llegar ala 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 al ala 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 al mano porque ahí está la niña Arts la p*** Exacto, quiero ganar todo el... Ay, tenes que saltar antes No es mucho, no, no, no Es con bolito pero no tanto Vamos por ahí, veamos como puede caer No es mucho, pero no Tiene que ser como... Hasta esta línea todavía Vamos como hay ahí Mucho todavía Tengo que pasar por el arco para que no se explote Me atropelló la hueá Yo creo O sea no te ganó un trofeo Te mando Entonces no se, a ver ya Ahora por acá estamos solo hueando Este que por eso es fácil de platinar el juego Yo creo que tenemos que a lo más hacer todos los minijuegos En un momento Y encontrar como todas esas hueás secretas ¿Cachai? Como cuando yo hablé con el hueón también ¿Te acuerdas ahí? Ocha ¿Cómo se va? Ya Ando para allá Derecha Derecha De alguna forma tienes que buscarme para acá Busco un 5 Ahí hay un 5 Ya quete ahí, quete ahí ¿Esto se agarra? ¿Esto se agarra o no? ¿Esto se agarra o no? ¿Esto se agarra o no? Suelta el 5 No, súbete a esas mierditas El amarillo Ahora está el amarillo Bueno, potasio Estoy bollendo ¿Verdad? 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 Ahí voy Voy a saltar el tiro Ya ¡Eso es un 8 Vamos! Ya y ahora avanzando el escáenz ¿qué te pasa? ¿y te pido que hay que mirar este barrio? ¿y acaso? ah, estábio, aquí está el barrio ¡No salen a ningún maíz! Sí, quizás son amigos y, en realidad, nos ayudan a ayudarnos en este mundo. ¡Oh, maldita oportunidad! Si vamos a ir el 2, saltamos. Si vamos a ir el 3, saltamos. Si vamos a ir el 1 y estamos. Apenas se mueve la primera, han saltado el otro se le... No, apenas se mueve. Se debe estar caer ahora. Hay aire por aquí. Sube, 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 sube. Ya que no hablemos. Me subestimaste papito. Es lo peor que podía hacer conmigo. ¡Maricones! ¡Losbiana, hay una lesbiana! ¿Dónde está ahí? ¿Yo me volví? Ah, ya me volví, bueno. ¡Ay, Dios mío! No la Podcast 2 Hay queじarnos tenemos que dejar la 안�ab intensidad, sin justamente, sin primer tra接o. Entonces, se les dejamosuremos. Te vas a evitar. ¡Se, Dios mío! �를 el 3НKing satellites en otros puntos en el mercado. Cuéntanos unos puntos en el mercado, ¿en este son los planes? A ver, te hago esto por qué. Sí, Tibón, dime. ¿Qué cosa? Ay, yo también. Oye, dime. 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 Oye, ¿sabes cuáles son? Oye, ¿sabes cuáles son? Oye, dime. 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 dime. Oye, 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 dime. hay que ver esta y la orange era la arriba no pera, esa era pera ya y cual no hemos visto? mira esta es frutilla, esa es pera ya, da vuelta esa pera aca, ya da vuelta la otra nice chucha hay que juntar los numeros 2, ahi esta el 2 al 3 camina por mia tu tenis que caminar el 3 estaba arriba aquí no se yo te digo ah tu eris izquierda derecha y eso ir para arriba abajo ya 3, 4 sube 4, 5 5, derecha 6 7, 7 estaba aquí arriba 7, 8 8, 9 10 11 12 14 20 15 17 18 19 19 20 20 20 24 25 26 27 ah un gato 20 27 25 25 25 Pro 25 25 25 25 26 ¿Por qué estás tan emocionado? ¿Has visto que los robes con ellos? Claro que he visto ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Oye, sigue como temprano Mi hora de comida ya pasó Tenerte ahí al lado Eso no es un pedacito tú Se vale gigante ¿Gigante ese? Encuentra que es una porción adecuada Para un personal No, pero cuando hay torte en mi casa... ¡Muchara! ¡Ah, buena idea! ¡No, hombre! Que no, me quiero... Igual no me quiero llenar de pura tosta o no? No, buen día El gato se lo va a comer el Cheeto Oye, ¿ya entonces tú dices que viste esa hueá de la nieve? ¿Y te viste el documental entero? Es una película, no me lo cuenta No, pero yo quiero otra ¿Y qué tenías más? Ya está el último Le bajo acá nomás, no sé, no creo que es el frío Se volvamos a comer un rato Está buena Me hubiera traído más, ¿me arrepiento de no haber traído más? Debería haber traído este mismo porcento a cada uno Y había caleta ¿Dónde quedaba casi toda la carta? Sí, comimos súper poco Ya, Ricardo, y un poco Me has pillado Te metí en la hall Ah, te metí en esa hueá ¿Qué tiene? No, no ¿Qué tiene? No, no, no Vamos a botar Vamos a botar Vamos a botar Ah, tú vería el azul Ah, ya está con peso No, 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 quédate al medio, al medio, al medio Esto es con pesos, pues mira Tenemos que hacer avanzar la pelota por esa hueá Ah, ahí salió, ya Ahora tú, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Pa' acá, pa' acá, anda hacia la izquierda Hacia arriba a la izquierda Ya, quédate ahí Ahora, ya se iba a bajar de a poco pero cargado pa' acá Y ahora, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pero amor, pa' abajo, no te desesperí De una no pa' abajo Ya, agarro Si sabes, está en círculo, mira Pasa eso Ya, pa' arriba Pa' arriba Es que vamos bien, pero tú estás ahí ahí Si vay a dirigir, dirige bien Pero hay que declarar la pelota, si no hay más cosas de dirigir Sí sé, sí sé, sí sé Por eso, hasta ahí Hasta ahí Pero hay que ir calmado Yo no me caigo en estos huecos si los paso Y un poquito tirado, no Tiro hacia abajo Y ahora, yo la tiré pa' arriba De a poco, de a poco, vamos a poco Vamos lento, vamos lento Que si no vamos a ver la chucha Lento Lento, quédate, quédate Ya, quédate, quédate Ya, yo la tiré un poco pa' abajo Ya, yo la tiré muy cargando Es que voy a ir guatón Este mono tuyo es guatón ¿Para fue a la izquierda? Ya, listo, repito Medio drama, ¿qué hiciste? No, pero es que tú estabas ahí así Tienes que arruñar todavía así Oye, aquí cada uno por la suya parece No, pues te juntes Porque los dos muevemos la huevo No, es que tú estabas jugando Y acá Cargate esa la derecha un poquito Ya, quédate ahí ahora, quédate ahí, quédate ahí Yo estoy haciendo todo ahí No, porque yo la quiero mover lenta Porque si no, no, puedes pasar Ese pasaje hizo algo maldito Bueno, está a poco A ver, yo me voy a mover un poco esa la derecha O sea, tú quédate ahí Hacia abajo, no, mami Para que no sea derechita Vamos a pasar a la derecha No, iba ahí bien ¿Por qué dormiste? Iba bien, iba derechita Chucha ya Que para la barria Es que no quiero hacerlo Porque cuando los dos nos cargamos al mismo lado Esa es la chucha, mira Entonces, por eso quiero ir lento Y ahora yo la tiro por arriba Y ahora sí necesito un poco de estabilidad Ahora vamos los dos a la derecha Vamos, vamos, vamos Si la tiro por acá Y ahí está, sí Ahí está Aquí va a estar el tiro Ahora va a lontito Ahora va a pasar, no hay adelante Aparte, 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 aparte Ahora izquierda Para arriba Porque en otras partes puede chocarnos Ahí tiene un tope Pero quizá eso es lo que hay que evitar Que tope No, porque ahí no se va a pasar Ahora vamos fuera a la derecha los dos Pa' acá, mira Pa' acá, pa' acá Corre, corre Aquí estamos muy cargados pa' acá Nos va a tener que tirar como pa' acá, mira Para esta parte del botón Ya Chucha Ahora lo bajas Bien Y ahora agarramos pa' al lado el botón Ya Y ahora Y ahora Y ahora bien Pa' arriba Al medio, al medio Acá, adónde estoy yo Adónde estoy yo Gato Es que te quedaste quieta Sí, porque me dio un miedo Empezó a avanzar Quierda Ahora pa' arriba Ya agarraste Ahora hasta el botón ¿Cuál es el botón? Ahora hacia arriba, al medio Corre ¿Dónde está esa china? ¿Esa de allá? No, ahí al medio Ahí Ya Corre tú, ya te alcanzo Ya, ahora full Ahí va No, no Ya se me acarre ¿Puedo soltar el ratóncito? No, voy a agarrar Ah, ahí se está el ratón Ahí, aquí está el ratón Ah, ahí se está el ratón No, no, ahí ala ¿Ves? Te diré que los paraís son poco Ah, ahí Sol 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 ¿Vos? 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 Hacen ¿Vos? 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 No sé qué pasa Oh papito Voy a avisar Mira Y va Y va Ahí se va Echemos la taca Esto necesita un relax Mira y me empuja Ah no, no se puede avanzar solo Y la puerta me empuja Quedadito ahí Empezamos de uno Tenemos que avanzar de uno Ya Ya, avanza tú O no Vamos Al tiro Vamos 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 tampoco Se ve Es que se van desvalando Y ahora que hay ellos Ahí está Ya pero filo Que buen llegue Como que nos pepea La medida del rato Tenemos que flotar No No No, tienes que tirarla No Ya, y acá Agárrala Y corremos Tires adelante Y creo que te da con el salto Ya, vamos Sí La tengo que soltar Espérate Uno, dos, tres Suelto Ya, corre, corre Y acá, acá Acá por lo O no Ay, gato Se está Como que se está Sí, es por acá Por esta cueita Pero parece que sea como Para ahí me tire Ya, bueno Ya, ya lo caché Es al tiro para atrás Y en esa parte No quiere hacer así Ya, vamos Corre Voy a intentar llegar Pero por qué Se pone tarado Wean Ay, sí Te la mantengo Te la mantengo Te la mantengo Creo que te caiga Suelto Y corre ¿Por qué? Tienes ¿Pero por dónde Mierda Va a estar la subida Esta wea Entonces wean Relaja A ver Manténme tu pulsa La amarilla Para rapear La verde Manténme la verde Manténme la verde No, la amarilla Es que me fui a la verde Le ha dado lo mismo Con la alectora Dirige a tomar la de mi Ah, y ahí tuve Manténis la verde Ahí tuve Manténis la verde Ah, ya Ahora Suelta la wea No, no Anda a hacer la barilla Yo te prendí un gancho Ahí Mira Arriba a la izquierda Ya Me salvo Arriba a la izquierda Tan 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 Hay un gancho Es que Me voy Me muero Me muero Sí, por eso Tiene que mirar Tónde te dije Arriba a la izquierda Hay un gancho Ahí está Por hecho ¿Será? ¿Qué tenemos que hacer Así 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 Tengo que intentarlo No, 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 no. ¿Quieres ir para allá? Si Me voy a ir Ya gato, déjeme la tira Vamos, que es una vez Llegamos hasta el elefante ¿Qué? Tengo que tener la baita Agárrate, agárrate ¿Será que me traigo salir por la ventana? Ahí emergió algo como para ¿Qué haces? Madre de esa madre ¿Pero cómo avanzamos? Ah, bueno, acá viene Está muy lejos Ah, te voy a caipo ¿Dónde? No hay la cámara Ah, ¿dónde? Hay que X cuadrado Ya, X, X cuadrado y me atomo X, X cuadrado y me atomo A ver si que Sí, puede que siga atopida Déjame tu pisa, déjame contarte Ok A ver si que no llegó Ah, ahí Y la del otro Ese te queda más cerca de ese Sí, y ahí salto ya Ya Pero el primero es el de la izquierda No Porque el otro sabe la chucha Y después de la izquierda Tengo que hacer aquí Tan, tan Vamos a colgar acá Y ahora Tan, tan Abreta el de la derecha Ándate el de la izquierda Anda, tírate para allá Para el Ábretalo Sí, vale Espera, para llegar al otro lado Ah, entonces hay que hacer lo mismo Primero es el verde Ándate, párate en ese ¿En este? Sí, y salta hacia atrás Espera Dale No sé, lo apuesto a mi porque está ahí así Quédate en el globo Espérate Ahora, dale, quédate en el globo Venga, R1 Y ahora espera que llegue Ya, bueno, vale Espérate que te haces aquí, si tenés mucho más piso aquí Ahora llegan Tres ¿Y cuánto quedan? Aquí Aquí Ahora pasamos esta parte Si no, es que... Se guarda acá, ¿se puede guardar? No, ya Es que esa es la buena, quiero... Te voy a ver lo que nos pasó antes que tuvimos que regresar escaleta Hasta que veamos que salga el agua del guardamba ¿Cómo no llegue ahí? Está ahí que regresar Vamos a subir la caja, ¿qué pasa para captar la... No, no, no De bordo Ah, bueno, ahora... Ya Hay un 5, ¿no? No, venga ¿Qué? Vamos a ver que hay una pizarrita. Voy a hacer un minijuego. Porque tienen que tener arriba. Tú me voy a la derecha y yo me voy a la izquierda. Y a un cuadrado. ¿Y dónde dice que hay que hacer un cuadrado? No, pero hay... Bájame un corazón. Oh, está imposible. No, un corazón va a estar imposible. ¿Y ahí que tengo que hacer la misma figura? No, no es un minijuego. ¿Es un minijuego? No, no es. ¿Y qué? Nada. Es interactivo nomás. Sí. Y ahora frenar. Ya. ¿Qué pasa? No, no es un minijuego. ¿Es que no es un minijuego? No. No, no es un minijuego. Ahí me escondeó. ¡Vale, me escondeo! ¡Vale, me escondeo! ¿Dónde? Ahí, en el triángulo. Dale tu bola para ganar puntos, batear. Solo con el pulgo de la quebrata. Ya. ¿Y qué? Ay, no, chico. Boom, you're out of here. There we go. Bingo. Lickety-go. No problem. Nice. Really? Ay, no. Come on. Nothing to it. Hey, knock that out of the park. You did. This time. Oh, what's up, piggy? Look at that. Oh, look at that. Oh, look at that. Look at that. Look at that. Look at that. Oh, look at that. Oh, look at that. Oh, look at that. Oh, look at that. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pofo. Spinners. It's the fidget players I brought Rose. Oh, let's try it out. Really? They only spin, you know? Yeah. In the real world, yes. But in this world, they could come handy. No, you want to try it? Yeah. Ahí ya me ha dicho porque yo me voy a saltar Ahora están resaltándote, apágale arriba Para que caigáis como derechito abajo, déjalo pendiente Y ahora te está ahí soltando eso Ando con la cámara, mejor pongo un poquito hacia abajo Ah, sabes que puedo saltar esa... Ah, ya está la otra De la vida Si ya hay la otra ¿Puedo tomar? Y ahora tienes que ir hacia donde Va a dejar de caernas cascadas Ahí está No cae falta una roja Ahí está la otra Ya aparece Me mataron Me mató la cascada Ahora hacia la cascada Ahora, ahora, ahora Ahora déjame que en vez Ya, espérame Y ahora no se quiera hacia la... La cascada, ahora ya no se quiera La cascada, ahora ya no se quiera Ya no se quiera Ay, qué te conmigo de esperar Ay, qué te conmigo de esperar Pero van a caer en la pelota wean. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Sí, quizás yo llegando a ti te traje para acá. Si no, yo te lo voy a hacer. Vamos a ver si acá tienes. Ya. ¿Te paso yo la carrera? Ya. No. Ya. No. 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 Para llegar como donde estoy yo creo que te quise apoyarte como un último saltito ¡Ah! ¡Ay! Pero... ¿A ver? Siiii Mira amor Si no nunca voy a ver donde vaya a caer Así es mas facil Esta chica si cae el flame mas, vea esta sombrita Mira, ven broma Si no se siente Si no se siente Si no se siente Si no se siente Mira, esta chica esta, si no se siente Si no se siente Si no se siente Pero hay más cosas que aprender Y nuevas desafíos to overcome let's keep on going we've got a relationship to fix ah eso es porque vamos a sufrir por eso dijeron que aquí hubiera gente si era antiléptico y hasta acá o no? no hasta acá ahí guardamos solta la puerta para poder sacarnos la puerta y ahora la puerta del video